Cuesta 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 La esperanza y nadie presta Cuesta ver a ciencia cierta Entre tanto calefón Mira lo que pocas pulgas Se reparte y se divulga La mentira se quedó Cuesta arriba Cuesta abajo Cuesta creer que no se puede cambiar Cuesta ver una labura en el mar Oh, 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 oh Se viene el agua y quiero ver qué pasó Ahí se viene, viene el agua Oh, 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 oh Ya ver qué pasa y quiero ver qué pasó Ahí se viene, viene el agua Cuesta, como cuesta, cuesta arriba Caminar por la avenida Pues eterna voluntad Que la luna reaparezca Entre tanta recompensa Entre tanto ventajón Cuesta arriba Cuesta abajo Cuesta creer que no se puede cambiar Y cuesta ver una labura en el mar Oh, 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 oh Se viene el agua y quiero ver qué pasa Ahí se viene, viene el agua Oh, 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 oh Y a ver qué pasa y quiero ver qué pasa Ahí se viene, viene el agua Oh, 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 oh Se viene el agua y quiero ver a ver qué pasa Ahí se viene, viene el agua Oh, 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 oh Y a ver qué pasa, y a ver a ver qué pasa, y se viene bien el agua Se viene el agua, y se viene bien el agua, y se viene bien el agua Y a ver qué pasa, y a ver a ver qué pasa, y se viene bien el agua Se viene el agua, y se viene bien el agua, y a ver a ver qué pasa Se viene el agua y se viene bien el agua Se viene el agua y quiero ver qué pasa Ahí se viene bien el agua Y a ver qué pasa y quiero ver qué pasa Ahí se viene bien el agua Se viene el agua y quiero ver qué pasa, ahí se viene bien el agua. Se viene el agua y quiero ver qué pasa, ahí se viene bien el agua.